Bienvenidos señores participantes de la maestría en docencia universitaria y gestión educativa de la dirección universitaria de educación a distancia del curso seminario taller de tesis 2 dictado en la universidad a las peruanas. El día de hoy vamos a ver el siguiente tema la investigación científica. Para tal efecto vamos a ver los siguientes contenidos temáticos primero a la ciencia, dos las características de la ciencia, tres el método científico y por último vamos a dar algunas conclusiones. La ciencia, nos vamos a dar cuenta que todo aquello que el hombre conoce no tiene rango de científico. Entonces, ¿en dónde entra lo que vamos a considerar como científico? Aquí vemos dos aspectos, un conocimiento científico y un conocimiento no científico. ¿Cuáles son los elementos del conocimiento no científico? aquí vemos que este solamente es empírico, viene en forma espontánea, es decir, forma parte del conocimiento común, ordinario o cotidiano. Sin embargo, el conocimiento científico tiene dos ámbitos, es empírico pero a la vez es teórico. ¿Cuáles son las características de la ciencia? Aquí vemos en la pantalla que todo aquello que vamos a considerar como conocimiento común u ordinario o conocimiento no científico, tiene los siguientes elementos. Es un saber meramente subjetivo, mientras que aquello que es científico es un conocimiento 100% objetivo, es decir, se basa en la realidad, en elementos hallados en una realidad. Este conocimiento común u ordinario es inexacto. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que el conocimiento científico es más bien preciso. El conocimiento común solamente responde al cómo. El conocimiento científico responde responde tanto al cómo como al por qué de las cosas, por qué acontecen tales fenómenos, por qué se dan tales elementos. El conocimiento común es práctico, se basa en la fe, es inexacto, es valido solamente para algunos, mientras que el conocimiento científico será predictivo, es preciso, se basa en la comprobación y se adquiere a través de un método. ¿Cuál es este método? El método científico, que nos va a dar un orden, un orden para que tanto el propio investigador y otros puedan entender todo aquello que yo estoy investigando. Y además, este conocimiento común u ordinario solamente será válido para algunos, para un pequeño grupo, para un elite, probablemente. Sin embargo, el conocimiento científico será un conocimiento universal, será aceptado por todos nosotros. Tres, el método científico tiene tres pasos preponderantes, que son sus pasos iniciales. Aquí vemos, el primer paso será la descripción, luego vendrá la explicación y por último la predicción. ¿De qué cosas? De los hechos, de las características, de los fenómenos y los elementos que vamos a hallar en la naturaleza. Aquí vemos, en la parte de en medio, al investigador. Él va a extraer tales elementos, tales características, primero de una realidad, que se halla en la naturaleza. Pero también puede extraer estos elementos, ¿ok? De los grupos, de los grupos en los que él se está desenvolviendo. Lo propio lo puede hacer a través de toda su vida académica, de todo lo que ha aprendido en las aulas, partiendo desde la escuela o pasando por la universidad. Y también lo puede extraer de los textos, de todo aquello que otros autores o que otros investigadores ya han venido trabajando, ¿ok? Él lo puede ir estallando para darse un bosquejo e ir ordenando lo que va a ser posteriormente conocido como su marco teórico básico. Una vez que este investigador, o que todos ustedes, en su calidad de investigadores, al momento de ya realizar su tesis, este marco teórico básico le va a servir para luego ordenar los elementos, de tal forma que tengan coherencia, que haya una concatenación entre todos los fenómenos que yo he extraído, ¿ok? De todas mis fuentes de información. De tal forma que tengan una secuencia lógica. Aquí vemos en un primer instante, ¿ok? Que este investigador tenía en forma azarosa, ¿ok? El elemento A, el elemento B, el elemento C, el elemento O, P, Q y Y. Sin embargo, él ha podido luego ir ordenando estos elementos, de tal forma que estos estén ordenados en forma secuencial. Aquí vemos luego que él se ha dado cuenta que A tiene que ir de la mano de B y de la mano de C. Y lo propio, el fenómeno O tiene que ir de la mano con P y Q. ¿Y qué pasó con Y? Y, en un primer momento, es probable que este investigador haya admitido Y como un elemento válido. Sin embargo, luego de ordenar su marco teórico, se dio cuenta que era un elemento que no tenía nada que hacer, no tenía ninguna relación con los demás elementos. Entonces, lo puede ir descartando. Aquí vemos un diagrama en el cual podemos darnos cuenta cuáles son los criterios para ir utilizando el método científico. Nos podemos dar cuenta que hay varios criterios, ¿ok? Vamos a comenzar con un orden sistemático. Tengan en cuenta que, si bien es cierto, nuestra tesis, en este caso, va a estar dedicada al ámbito de la educación. Sin embargo, no me voy a limitar solamente a este mundo. Tengo que ir un poco más allá. Tengo que relacionar mi trabajo con otras ciencias, con otras disciplinas, para que de esa manera pueda darle ese matiz de objetividad a toda mi investigación. Y a la vez para captar la atención de otros investigadores de otras disciplinas. ¿Ok? Si me limitara solamente al ámbito de la educación, es más que probable que no capte la atención de otros investigadores de otras disciplinas. Y a la vez corro el riesgo que mi trabajo sea bastante sesgado. Tiene que ser un trabajo controlado. Todo aquello que yo vaya trabajando, tanto en mi plan como en mi tesis, tiene que contar con un control, con una supervisión permanente, para que lo que yo vaya trabajando no pase como que se adquirió de forma espontánea. Recuerden que todo conocimiento científico es un saber metódico, supervisado, controlado. Nada puede ir al azar. Todo tiene un orden. Es también empírico. Bueno, si bien es cierto, vamos a partir de una fundamentación teórica, pero también tiene que ir a la mano de la parte empírica, de una experiencia por parte de este investigador. Y un aspecto crítico. Todos los grandes conocimientos científicos han partido justamente de este elemento, de la crítica. Es decir, yo no he aceptado fácilmente, u otros investigadores no han aceptado tan fácilmente, lo que otros le han dicho, o le han impuesto como válido. Han objetado, han negado, un conocimiento que por largos años ha sido admitido como válido, pero nos hemos dado cuenta que luego no es tanto así. Los grandes descubrimientos científicos, recuerden, han nacido por la base de la crítica. No han aceptado tan fácilmente lo que le han dicho como cierto. Entonces, todo eso me va a servir para crear mis proposiciones hipotéticas, justamente para hallar conjeturas, probables soluciones a mis problemas planteados. Para luego ir creando supuestas relaciones entre mis variables y luego ir identificando cada uno de mis fenómenos de estudio. Aquí en la parte inferior de esta vista hallamos un pensamiento de Kerlinger que dice lo siguiente, el hombre de ciencia ha de someter sus nociones al tribunal de la investigación empírica y de la verificación. Debe ser hiper crítico ante los resultados de sus investigaciones y ante los resultados obtenidos por los demás. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que nuestra sociedad mejore. Crear nuevos paradigmas, crear nuevos estamentos. No me puedo quedar tal cual como mis padres pensaron hace años atrás. Tengo que romper esquemas. El método científico. Aquí nos dice es una manera sistematizada especial de ejecución del pensamiento de investigación de índole reflexiva. Aquí vamos a pasar por varios momentos. Todo parte de una necesidad de saber, de una necesidad de satisfacer nuestros propios requerimientos. Yo he venido a este mundo para ser feliz, entonces para tal efecto tengo que satisfacer algunas necesidades. Entonces, bajo el método científico voy a someter esta necesidad para hallar probables soluciones. Sin embargo, me voy a dar cuenta que voy a tener varios obstáculos para llevar a cabo esta investigación. ¿Por qué? Es probable que yo de este fenómeno tenga una incomprensión, tenga una idea vaga, un indicio no tan concreto. Entonces, voy a pasar por un proceso de reflexión para justamente ir ordenando mis problemas. ¿Qué cosas son los problemas? Son las preguntas que uno se plantea para que luego pase por un proceso de demostración sobre la base de hipótesis y de esa manera puedo dar solución a todas mis propias necesidades. Entonces, aquí vemos que el problema son preguntas relacionadas como a través de mis variables de estudio que van a ser las proposiciones que van a ser los enunciados que van a dar pie a toda mi investigación. Aquí voy a hallar probables soluciones que van a configurarse en mis hipótesis que serán luego las conjeturas sujetas a una demostración, a un proceso de demostración. Para eso tengo que llevar a cabo otro proceso de recolección de datos, de datos objetivos, eso es importante. ¿Ok? Para tal efecto tengo que validar y confiabilizar mi instrumento de recolección de datos de tal forma que me sirva para mi investigación. tengo que llevar a cabo un proceso de observación de los fenómenos que no solamente se va a limitar al sentido de la vista sino a todos los cinco sentidos del ser humano y luego lo paso por un proceso de prueba que puede ser a través de técnicas estadísticas o por un proceso de experimentación. Luego una vez que yo tenga ciertos resultados eso me va a mí a permitir tener una convicción una firmeza que estos resultados son veraces. Pero luego sobre esa base ir relacionándolos con nuevas situaciones de tal manera que yo pueda extraer ciertas conclusiones y ciertas recomendaciones para luego aplicarlo al campo. Por último vamos a dar aquí solamente dos conclusiones. Primero la investigación científica tiene sus límites en la realidad. Recuerden que el método científico sirve solamente para extraer fenómenos o características hallados en la naturaleza. Por eso por ejemplo no se puede explicar la existencia de Dios. Stephen Hawking nunca pudo explicar con el uso del método científico que hay un Dios. ¿Por qué? Porque este método solamente se limita se restringe al mundo del más acá no del más allá. ¿Ok? dos el método científico repercute directamente en el orden en la coherencia en la viabilidad y la factibilidad de nuestra investigación. No se trata que uno lleve a cabo una investigación científica con su orden propio. No, yo solito me entiendo. No pues no se trata que yo solito me entiendo se trata que otros también me puedan entender. ¿Para qué? Para que mi trabajo tenga repercusión en toda la sociedad. Si esto no pasa entonces nuestro trabajo va a ser rechazado. Muchas gracias por su atención hasta la próxima. Bienvenidos señores participantes de la maestría en docencia universitaria y gestión educativa de la dirección universitaria de educación a distancia del curso seminario taller de tesis 2 dictado en la universidad a las peruanas. El día de hoy vamos a ver el siguiente tema la investigación científica para tal efecto teórico ¿Cuáles son las características de la ciencia? Aquí vemos en la pantalla que todo aquello que vamos a considerar como conocimiento común u ordinario o conocimiento no científico tiene los siguientes elementos es un saber meramente subjetivo mientras que aquello que es científico es un conocimiento 100% objetivo es decir se basa en la realidad en elementos hallados en una realidad este conocimiento común u ordinario es inexacto sin embargo nos vamos a dar cuenta que el conocimiento científico es más bien preciso el conocimiento común solamente responde al como el conocimiento científico responde tanto al como como al por qué de las cosas por qué acontecen tales fenómenes vamos a ver los siguientes contenidos temáticos primero a la ciencia dos las características de la ciencia tres el método científico y por último vamos a dar algunas conclusiones la ciencia nos vamos a dar cuenta que todo aquello que el hombre conoce no tiene el rango de científico entonces en dónde entra lo que vamos a considerar como científico aquí vemos dos aspectos un conocimiento científico y un conocimiento no científico ¿cuáles son los elementos del conocimiento no científico? aquí vemos que este solamente es empírico viene en forma espontánea es decir forma parte del conocimiento común ordinario o cotidiano sin embargo el conocimiento científico tiene dos ámbitos es empírico pero a la vez es empírico